Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos sujetos que tripulaban una camioneta con un arsenal sobre la autopista siglo XXI. La detención de los sujetos se registró cuando los militares del IV Grupo de Morteros de Zacatula realizaban recorridos de vigilancia sobre la autopista y al circular en el tramo Feliciano, municipio de la Unión, Guerrero, vieron que de una brecha salía una camioneta con los cristales polarizados, cuyo conductor al verlo trató de retroceder. Al notar la maniobra, los elementos castrenses se dirigieron a la camioneta Honda tipo CRV color guinda con placas PTA-4116 del estado de Michoacán, que en su intento de huida quedó puenteada al brincar un muro para tomar la autopista. Luego de someter a los sujetos que dijeron pertenecer al grupo delictivo de los caballeros templarios, los militares realizaron una inspección de la unidad. Encontraron dos rifles R-15, uno de estos con aditamento artesanal, lanzagranadas, granadas calibre .40, pistolas tipo escuadra, cargadores y un centenar de cartuchos de diferentes calibres. Los hombres que transportaban el arsenal de armas en la camioneta fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, subsede en Ciguatanejo. Con información de redacción, informa Guasar TV.